Otra opinión acerca del cierre de la feria. Señora, su nombre. Isabel. Isabel, ¿la perjudica el cierre de la feria? Bastante. He llegado hasta una instancia de desaparecer y desaparecer a mis hijos. La verdad, llegué en este mes cuando me sacaron el previo, la verdad, llegué a esa instancia. Porque cuando mi esposo se fue, por lo menos enfrenté la vida porque dije que hay que trabajar y me dediqué a trabajar como varón. Con sueldo, tapizos, restauro camas de dos plazas, fabrico, costuro colchones. Hago realmente todo, todo lo hago. Yo mantengo a mis tres niños, nunca he ido a un asistente social, siempre he trabajado sola, pero cuando me sacaron el previo donde vendo todo lo que yo restauro, realmente me quitaron todo. Me quitaron casi, como decir, la vida. Gracias. Otro.